Gracias por ver el video 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 Venga, muy bien Venga, ánimo Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga «¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga campeón! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga «¡Amá» covariación, véjense! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, laptops! ¡Venga, computas! ¡Venga, promptas! ¡Venga! ¡Venga, venga! Venga, piñeo con fuerza, venga! ¡Alpa, alí, ali! Venga, venga, venga chaval, venga, aquí estás, con fuerza que te quedas, venga, con fuerza que te quedas, venga, venga chaval, venga chaval, ya estás a viva. Venga, 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 venga. Es la buena ¡Vale! 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 que se muerde mira que te sacan una foto que suerte que se muerde ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya acaba bien, ¿no? ¡Voy! ¡Venga, con Mari! ¡Vamos!